Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Las crisis exacerbadas con la aparición de la pandemia siguen desdibujando las posibilidades de supervivencia de las poblaciones que siempre han sido excluidas de los beneficios económicos en nuestro país. Las estrategias del gobierno para enfrentar la recesión económica en curso solo incluye propuestas y acciones para salvar y proteger a los que ya tienen, dejando a la intemperie, a los negados, a los informales, a los vulnerables y a los pequeños empresarios. El Estado colombiano ratifica de esta manera el mandato bíblico. Al que tiene le será dado y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. En esta emisión del informativo les traemos los siguientes informes. Primero, economía popular y de rebusque. Segundo, informalidad laboral, historia de millones en Colombia. Tercero, recicladores, se agrava su trabajo y su economía. Veamos. La crisis económica golpea con fuerza y su impacto será cada vez mayor. Cerca del 47% de la población se encuentra en este momento obligada a la supervivencia, al rebusque. Madres cabeza de hogar, migrantes, discapacitados y desplazados, todas ellas son poblaciones vulnerables y, por lo tanto, han resultado mucho más afectadas durante el prolongado confinamiento, al cual nos han sometido a contagiados y sanos. Sálvese quien pueda, parece ser la consigna a la cual nos tenemos que oponer, lo que deja en evidencia la debilidad del sistema de protección social y un Estado que dejó en manos del mercado laboral formal, la necesaria protección comunitaria y familiar. Norangélica Sierra, antropóloga e integrante del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional, nos brinda un amplio análisis de la situación que enfrentan estas poblaciones. ¿Con quiénes tenemos la mayor deuda? Seguramente será con los sectores de la economía popular. ¿Y quiénes son estas personas que componen la economía de los sectores populares? Vendedores ambulantes, recicladores, zapateros, costureras, peluqueros, mecánicos, una serie de oficios que se volvieron refugio de poblaciones que no se insertaron al mercado laboral formal y no por falta de experiencia o falta de ánimo para buscar trabajo, sino debido a una muy débil estructura productiva en nuestro país. ¡Tenemos hambre! 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 inició el primer periodo de la cuarentena muchas personas se han quedado en sus casas al principio pero al ver que las ayudas no llegaban muchos han salido a protestar a las calles obteniendo respuesta únicamente a las detenciones. Les van. La mayoría de aquí, vendedores informales, trabajamos y dimos a un paga diario A esta situación hay que sumarle el aumento desproporcionado del pago de servicios públicos, la imposición de multas a quienes han tenido que salir a la calle igualmente a rebuscárselas y las deudas con bancos y prestamistas informales. Esta es una economía del rebusque, del día a día y por ello es que su fragilidad es extrema Tras más de tres meses en cuarentena ya muchos están saliendo a la calle a rebuscárselas pues no hay otra opción Esta situación ha demostrado la debilidad de nuestro sistema de protección social que ha recargado en los hogares y en las comunidades los mayores esfuerzos para la reproducción de la vida y esta situación seguramente para los sectores de altos ingresos no es un gran problema pues pueden seguir pidiendo los alimentos a domicilio y delegando el cuidado de sus hijos y sus hijas a empleadas domésticas internas pero con los sectores de la economía popular hay una gran deuda es muy diferente la situación que están atravesando En primer lugar y una de las condiciones fundamentales para mantener el aislamiento nunca se ha garantizado el acceso digno a la vivienda Para estas personas muchas veces es mucho más costoso acceder a un arriendo en un barrio popular pues por ser vendedores ambulantes o recicladores tienen que pagar más altos costos debido a la supuesta inseguridad de sus ingresos además de ello nunca han tenido un acceso digno a la salud tampoco protección frente a los accidentes por el desarrollo de su labor económica en la calle ni protección a la vejez por eso tantas personas de la tercera edad están prestando sus servicios en la calle aún y en general pues tampoco hay estructuras para el cuidado de la primera infancia en horarios diferenciales esto hace además que en el caso de las mujeres se vean mucho más obligadas a salir a la calle porque en la calle hay ciertos beneficios para poder cuidar a sus hijos mientras están desarrollando la labor económica nuestro sistema de protección social debe atravesar un cambio estructural porque con estos niveles de informalidad ya no se le puede confiar al vínculo con el mercado laboral la protección de todos y todas es urgente reconocer el lugar preponderante de nuestra economía en nuestra economía de todos estos oficios pues garantizan la vida de sus familias pero también la de las comunidades con bienes y servicios que son accesibles no es una mentira para nadie que quienes igual con salarios provenientes de la economía formal tienen que acceder a las ventas ambulantes callejeras o a otra serie de servicios populares para poder hacer que el salario les rinda en ese sentido es claro que estas economías populares vienen subsidiando también a la economía formal y esto hace que podamos derribar esta idea de que la informalidad está surgiendo o que funciona en los márgenes de la formalidad porque realmente allí hay unas economías que se están interconectando todo el tiempo valga señalar que en estos tiempos de encierro para muchos son además las mujeres populares quienes están en mayor desigualdad y con mayores cargas al interior del hogar ellas requieren si bien se requiere en primer lugar revisar a las economías de los sectores populares quienes en primer lugar tienen que ser mayormente realizados son las mujeres de los sectores populares que tienen que garantizar el cuidado al interior de los hogares pero que además tienen que garantizar los ingresos monetarios que no son obtenidos vía ayudas y los subsidios del Estado Nacional es importante ir pensándonos que una reforma estructural del sistema de protección social tiene que atravesar por una idea de poner al centro la vida sí o sí no más puede depender de un mercado formal laboral porque en este momento las condiciones no están dadas ni nunca los tuvieron para poder absorber una gran masa poblacional en las pilas de las industrias o las empresas por ello muchas personas han tenido que salir a la calle a rebuscárselas como sea o poner pequeños locales de peluquerías costureras y otros o como mecánicos lo que los ha puesto en una situación de absoluta desventaja al día de hoy es por ello que es urgente reconocer el valor tan importante que tienen estas economías de los sectores populares para nuestra sociedad colombiana y para las sociedades latinoamericanas y al interior no se les olvide que el mayor lugar el número más grande de personas en la economía popular son las mujeres este es el momento de reconocer su labor muchas gracias Nora una vez más las diferencias de cómo se vive la cuarentena en el norte y el sur de la ciudad muestran la organización social construida históricamente en nuestro país un orden que sigue excluyendo y dejando a su suerte a quienes cuentan con menos recursos obligados a sobrevivir del rebusque y de la inventiva diaria para nuestro segundo informe nuestro equipo en compañía del colectivo Arto Arte nos trae un nuevo informe desde los territorios donde escucharemos tres historias de algunas personas que desde diferentes ángulos nos cuentan las duras condiciones de la informalidad laboral existente en nuestro país que tras los efectos de este confinamiento obligatorio desnudo la precariedad en la que viven millones de colombianos veamos en semáforos y andenes vemos cada día hombres y mujeres que ofrecen algún producto a los transeúntes asimismo están quienes utilizan sus vehículos para rodar por diferentes sectores de la ciudad vendiendo variedad de productos o transportando personas a través de plataformas digitales sin duda estas son algunas caras de la informalidad que reina en el país donde millones de trabajadores y trabajadoras no cuentan con contrato fijo prestaciones sociales vacaciones entre otros derechos negados mi nombre es Tito Forero fui uno de los muchos desempleados que quedamos con esta situación que estamos tenía un negocio un restaurante llevo manejaba 8 o 10 personas a veces la situación de ellos es igual a la mía desempleados totalmente hay muchachos también que trabajan conmigo y también están en el mismo ramo lo único es seguir trabajando de pronto sondear a ver si se puede buscar uno algo un préstamo o algo para subsanar eso y quedar uno limpio para salir en buenos términos pues con el dueño del local y todo ¿pero usted piensa seguir con su restaurante o ya no? a futuro de pronto sí en el momento no porque este año ya no va a dar lo que pasa es que un negocio de esos tiene mucho gasto y con un con un servicio de domicilio no da para tanto gasto lo único sería pues fomentar empleo ¿no? apoyar empresarios que fomenten el empleo y de pronto pues le faltaría una miradita de pronto a comerciantes así como nosotros que tuvimos nuestro negocio y pagamos impuestos normales todo legal son muchas las trabas que hay y no no las puede uno cumplir definitivamente en Colombia 13 millones de personas más del 50% de la fuerza laboral trabaja sumida en la informalidad la mitad de estos viven al día en condiciones precarias considerados por ello población vulnerable ya que sus ingresos son mínimos lo que les impide ahorrar razón por la cual no tienen con qué soportar un recorte de ingresos como el presentado con el confinamiento obligatorio mi nombre es Elkin Torres y mi actividad económica siempre ha sido la construcción yo soy contratista de construcción bueno debido a las circunstancias del COVID-19 nos vimos en la obligación de innovar entonces innovamos para nosotros mismos para poder hacer otra actividad y para las personas que están del sector para venderles más económica la naranja nosotros nos asociamos con mi compañero él se llama Orlando y nos fuimos hasta las fincas naranjeras y traemos la naranja directamente de allá y la estamos vendiendo por aquí por los barrios entonces pues es naranja sin IVA si no me equivoco creo que la informalidad está en un 60% la verdad no creo que puedan con eso la verdad no creo porque digamos algo que me obligó a innovar a mí fue que las ayudas del gobierno nos están dando un mercado a mí lo que me ha llegado o lo que me llegó a mí me llegó un mercado de 100 mil pesos y llevamos tres meses en esto imagínense y el resto o sea sería un mercado para una semana y de ahí para arriba entonces es una situación muy compleja donde la economía se tiene que activar de alguna forma porque el gobierno no puede con nosotros somos el 60% aproximadamente informalidad y desempleo en ascenso solamente entre febrero y marzo de este año se perdieron 1,5 millones de empleos en abril otros 5 millones fueron despedidos de sus trabajos según el DANE la tasa nacional de desempleo ronda en el 22% y amenaza con llegar al 25% o más con un agravante la situación de millones cada vez será peor pues aún no tenemos certeza de los fuertes impactos económicos que sufrirá el país una vez pasada la pandemia ¿qué alternativas ve usted que puede hacer ya los vecinos las comunidades toda la gente que se está viendo afectada ¿cuál sería la alternativa para superar esta crisis? lo que está haciendo todo el mundo está saliendo al rebusque y los que no salen al rebusque se están saliendo a hacer sus actividades calladamente arriesgándose a que se contagie o arriesgándose al comparendo todos vamos a buscar cómo sobrevivir de qué vamos a comer ¿sí? entonces la gente no se puede quedar en la casa ¿para pagar servicios? no, tenemos que pagar servicios si hacemos cuentas el gobierno nos tendría que dar mínimo mínimo por casa mensualmente dos millones también a mí me han llegado cien mil pesos aquí ya le toca a uno mirar bueno vamos a hacer un trasteo o vamos a comprar chatarra o vamos a lo que sea pero uno se la rebusca o sea de alguna forma esta tasa de desempleo enmascaró una situación más trágica aún cerca de tres millones de personas abandonaron el mercado de trabajo es decir salieron de la población económicamente activa ante su desesperanza de encontrar algún trabajo por lo tanto al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 cuatro millones seiscientos noventa y tres mil novecientos veintinueve con aquellas personas de la fuerza de trabajo que cayeron en la desesperanza dos millones ochocientos dieciocho mil quinientos ochenta y nueve el número real de desempleados en el país suma siete millones quinientos doce mil quinientos dieciocho personas y la tasa de desempleo se eleva a un treinta y cuatro coma dos por ciento mi nombre es Milena antes de la pandemia vendía medias pero por la situación que nos encerraron que es sin empleo que es implante encerrada prácticamente tres meses pues los primeros cuatro días fueron pasables pero los otros días fueron difíciles porque no llegó ayuda del gobierno no llegó ninguna alimentación a la casa nada no llegó nada esta crisis a su vez permite visualizar nuestra sociedad en plena desnudez sin apariencias ricos gobernando para ricos y una clase media que pierde sus ahorros y cae en la pobreza y los pobres que ven como se esfuman sus pocos ingresos hasta llegar a la miseria y que pasará con los miserables imagínese que me tocaba de la vecina que me diera de comer o a veces aguantar hambre en la casa porque no había cuando ya he decidido salir empecé vendiendo dulces pero no me ganaba para una comida ni para así me la he pasado así hay que ser claros la crisis económica que vivimos hoy no es producto del coronavirus es el resultado de años y años de una clase política empeñada en gobernar para los ricos lo que ya nos tenían unas cifras tan penosas como figurar en América Latina como el segundo país más desigual de la región superados únicamente por Haití y el séptimo país más desigual a nivel mundial me encontré a un compañero y le dije que no estaba haciendo nada antes él me dio estos títulos y me dijo defiéndase con ellos gánese al menos lo de la comidita y me los dio para venderlos si vendo como y si no no como pues esperar a ver porque hasta hoy me los dio pues ojalá se pueda arreglar la situación pero mucha ayuda al gobierno habemos mucha gente muy pobre muy necesitada mire lo de la ayuda al ingreso solidario son 160 mil si sirve pero eso no alcanza para sustentar arriendo comida servicios los muchachos uno tiene sus hijos todavía yo tengo obligación medio sobre se sobrevive con 500 600 con un mínimo un mínimo son 800 medio sobrevive uno porque uno ni alcanza a sobrevivir yo creo que se va a poner más difícil porque lo que pasa es que cada quien tira para su lado cada quien tenemos diferentes opiniones las historias de doña milena don tito y don elkin deben servir como ejemplo del coraje de los de abajo la crisis es y será dolor pero también oportunidad para replantearnos como sociedad para que pensemos en el país de nuestros sueños para que nos dispongamos a luchar por él sin duda estas historias de rebuscadores diarios que madrugan día a día para conseguir el sustento y mantener a sus familias reflejan la vida de millones en el país quienes hoy no cuentan con las garantías básicas para tener una vida en dignidad son muchos los retos que tenemos como sociedad para cambiar estas realidades déjenos en sus comentarios y cuéntenos cómo podríamos comenzar a construir otro país con justicia y dignidad para todos y todas pronto los nuevos informes desde los territorios para nuestro tercer informe otra de las poblaciones negadas expuestas durante la pandemia y además víctima de violación de sus derechos fundamentales es la población recicladora de la cual el 70% aún se encuentra en situación de informalidad y los restantes a pesar de ya estar formalizados sufren por parte del Estado el incumplimiento sistemático de los acuerdos de protección especial dentro del servicio público de aseo y los sigue exponiendo en igualdad de condiciones a competir con los grandes operadores privados acerquémonos a esta situación valorando lo explicado por la economista Ruth Quevedo quiero hablar acerca de la situación que se está presentando con la población recicladora de oficio en Bogotá estamos hablando de cerca de 20 mil personas y sus familias personas en condición de pobreza y vulneración de derechos cuya actividad es recolectar y transportar esos materiales que nosotros entregamos al servicio domiciliario de aseo de esas 20 mil personas cerca del 30% están organizadas el 70% todavía deambulan de manera informal en la calle algunas de las que están organizadas tienen garantías de protección social y de seguridad social básicamente de salud cotización a pensión y riesgos laborales pero realmente es un porcentaje muy pequeño en relación con el conjunto de la población el servicio público domiciliario de aseo hace parte del derecho al saneamiento básico que ha sido reconocido en el mundo como un derecho humano fundamental junto con el derecho al agua. Los recicladores realizan una actividad en donde tiene que haber un compromiso muy importante del Estado y hoy lo estamos viendo con las consecuencias del COVID-19. La población recicladora de oficio en Colombia, además, es sujeto de especial protección del Estado derivado de la sentencia T724 del año 2003, en donde se le obligó al Estado a dar garantías para la inclusión de la población recicladora dentro del servicio público domiciliario de aprovechamiento, de manera que los recicladores hoy día en Colombia tienen derecho a que se les retribuya el valor de la tarifa para reconocer su actividad económica. Lastimosamente, este compromiso del Estado no se está cumpliendo como debería ser. La situación de Bogotá es la siguiente. Se emitieron una serie de resoluciones en las cuales se equipara al reciclador, a esa familia humilde que trabaja en condiciones todavía precarias recolectando estos materiales con actividades económicas de capital. ¿Por qué? Hay un decreto nacional, el decreto 596 del año 2015, que permitió la formalización de la población recicladora de oficio a través de una serie de etapas, en las cuales cuando ellos lleguen a la última etapa, que es la etapa 8, en teoría van a estar en capacidad de competir con actores privados de capital para hacer esa misma actividad económica. Sin embargo, desde ahora ya pueden esos operadores de capital también participar de la actividad de recolectar y transportar residuos reciclables. Eso lo que está generando es una competencia entre recicladores pobres y empresas de capital. ¿Qué hacen las resoluciones que emitió el distrito? Lo que hacen es que imponen cargas a estos operadores, pero no diferencian uno del otro, de manera que población recicladora tiene que encargarse, por ejemplo, de obligaciones relacionadas con criterios de bioseguridad al interior de sus bodegas, tienen que darle todos los elementos de protección personal a los recicladores, pero además de eso, tienen toda la carga social que no ha entregado el Estado, porque a la población recicladora no le han dado mercados, tampoco le han dado ayudas a sus familias, los niños están confinados en sus casas sin computadores y sin acceso a Internet y los adultos mayores están confinados en sus casas sin poder trabajar, porque todavía hay adultos mayores trabajando en el reciclaje. Así que lo que se ha hecho en el marco de la pandemia es generar una carga adicional sobre la población recicladora, que en este momento ya no da más. Para la población recicladora de oficio es muy importante que se garanticen propuestas de ingresos mínimos o mínimos vitales o incluso la propuesta de renta básica universal para esta población. Es población que subsiste en condiciones de pobreza y vulneración de derechos. Hay niños, hay ancianos y hay mujeres que no tienen garantizados sus derechos. Lo que están haciendo los recicladores en este momento es incluso dedicándose a otras actividades como la venta de alimentos o como la construcción o han hipotecado inclusive sus patrimonios familiares para poder responder a las obligaciones que les pone el Distrito y el Estado. No es justo el tratamiento que se le está dando a una población que es sujeto de especial protección del Estado amparado por sentencias constitucionales. El llamado es a la ciudadanía toda para reconocer la importancia de esta actividad en el marco de un proceso de crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento y crisis de salud pública donde ellos juegan un rol profundamente importante. Tenemos que entregarle a los recicladores de la manera más biosegura posible cuando dejamos la bolsa blanca en la calle. Por otro lado, es un llamado a la institucionalidad del Estado para que cumpla con el compromiso social del Estado y también para que dé un tratamiento diferencial mediante acciones afirmativas a la población recicladora de oficio. Es fundamental exigir al Estado la garantía y cumplimiento de los derechos adquiridos por la población recicladora de manera especial y diferenciada, así como romper el monopolio del servicio de aseo en manos del capital privado, el cual debe ser democratizado e incluyente con toda la sociedad. Mientras avanzamos tras ello, todos y todas nosotras podemos aportar para que la dignificación del trabajo de la población recicladora se dé cada vez más cerca, por medio de la selección y separación de nuestros desechos, así como su entrega a los recicladores bajo las medidas de seguridad y limpieza. En este informativo, hemos realizado un corto recorrido por la economía popular, la que reúne variedad de posibilidades y formas para su desarrollo. Una economía poco valorada y apoyada en nuestro país, a pesar de que son al menos 15 millones de personas las que encuentran en ella la posibilidad para reunir lo necesario para seguir sobreviviendo. Ahora, cuando la recesión ya tiene a 7 millones de colombianos en situación de desempleo, las economías alternativas y populares son aún más urgentes dentro del diseño de un país con una economía post-COVID-19, la cual estamos llamados a construir entre todos y todas. Así que lo invitamos a usted a responder. ¿Cómo ve la construcción de estas economías para los próximos meses y años? Quedamos atentos de sus aportes para seguirlos desarrollando en nuestros próximos informativos.